Caídas que en equipos mecánicos se ponen un poco las manos en la cabeza. Una vez han visto que el piloto está bien, empieza como si dijésemos la cara B de la caída que vamos a intentar descubrir con la ayuda de Óscar Aro. Para que nos cuentes un poquito, el piloto se cae, veis que está bien, respiráis tranquilos, ¿qué protocolo se pone en marcha a nivel de reparación de moto, a nivel reacción mecánica para conseguir que la moto esté lo antes posible preparada o de nuevo para poder volver a salir a pista? ¿Cuál es ese protocolo? Bueno, cuando llegamos el jueves lo que hacemos es estudiar un poco las vías más rápidas para buscar al piloto, dependiendo del parcial en que se caiga. Cuando el piloto se cae en un parcial, ya sabemos en qué curva se ha caído, entonces mi trabajo es correr a ir a por el piloto. Cuando voy a por el piloto, lo más importante es traer al piloto al box y cuando traigo al piloto al box para que sea con la segunda moto, ver el tiempo que queda de entrenamiento. Vuelvo por la moto de la caída y dependiendo de la moto, la caída que haya tenido, sé si merece la pena llevarla corriendo al box y repararla para tenerla preparada o si veo que es una caída muy grande y hay poco tiempo de entrenamiento, anulamos, abortamos y terminamos el entrenamiento con la moto 2. Hay dos tipos de caídas, obviamente. Una caída de cuando se cierra la dirección, la moto resbala y no toca la gravilla, pero no da volteretas, es una caída leve. Entonces sabemos que siempre, si es de la parte derecha, es la más costosa porque va la bomba de freno, el pedal del freno, el escape derecho, mientras que por la parte izquierda es la más leve porque solamente tiene la maleta del embrague y la estribera y el cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando queda en el lado derecho? Tenemos siempre preparado un carenado que tardamos unos 10 segundos en cambiar todo el carenado de la moto, unos 10 segundos en cambiar quillac frontal y el colín trasero. Y luego lo que más trabajo nos lleva es el pedal de freno, el cambio, el pedal de cambio y la maleta de freno con la bomba de freno porque siempre hay que empurgarla. Siempre lo que hacemos es cambiar llantas, neumáticos siempre se cambian porque en el momento de que tocan tierra pueden destalonar un neumático, puede perder presión y es muy peligroso, por lo cual los neumáticos siempre se cambian, pero siempre tenemos en mente el tiempo de reacción que tenemos los mecánicos, que lo ensayamos siempre. Voy a decirte, esto debe requerir un entrenamiento incluso porque me dices que tenías hasta cronometrado el tiempo de cambio de cada una de las piezas o como mínimo de las que son más frecuentes. Nosotros lo ensayamos y lo cronometramos para saber exactamente cuándo tardamos en cambiar una moto completa. Cuando la moto tiene un damage muy grande, entonces ya directamente al jefe mecánico le digo que no se puede utilizar la moto y ya se centra todo el entrenamiento en la moto con la que está el piloto y esta no la tocamos hasta que termina el entrenamiento para estar centrados en la otra. Entiendo que hay piezas, por ejemplo, que son las más comunes o que implican o que necesitan más a menudo cambios, desde los carenados, las estriberas y demás, que puedan estar sometidas a más cambios. Vosotros a nivel logístico tenéis que hacer una logística del plan A, pero también la logística del plan B, digamos, del plan imprevisto, del plan caída. A nivel de pieza, ¿cómo planteáis esto? ¿Cuál es el plan logístico del por si acaso en las caídas? Bueno, depende. El plan, por ejemplo, de kilometraje lo tenemos muy controlado porque obviamente todos los años hacemos los mismos kilómetros más o menos a los motores y a las motos. Todas las piezas, todas las piezas de la moto, menos las fibras, van con un kilometraje exacto, por lo cual sabemos lo que tenemos que tener de recambio. Y luego las caídas dependen del piloto. Hay pilotos que caen más, hay pilotos que caen menos. El año de Casey Stoner, creo, en 2006, teníamos alrededor de 38 o 39 caídas. El año pasado tuvimos unas cuantas y este año vamos con menos caídas. Entonces es muy difícil tener un presupuesto que puede estar entre los 300 y los 600.000 euros, a lo mejor, dependiendo de las caídas que tenga el piloto y de lo diferentes agresivas que sean esas caídas. Si son caídas pequeñas, obviamente son mucho más baratas que en el momento que toca la moto y da vuelteretas y nos puede romper un chasis, un radiador, unos escapes, que es lo más caro que hay. Para que la gente se haga una idea, una caída estándar, en la que la moto quizás no quede del todo destrozada y se hay que parar directamente casi para la basura, ¿cuánto podemos decir que cuesta una caída en MotoGP? Bueno, es muy difícil decirlo. Hay caídas, como te digo, de cerrar la dirección y no llegan a tocar la gravilla de 15.000, 10.000, 20.000 euros. Y hay caídas que en cuanto ya tocan el radiador, escapes, o, por ejemplo, la pantalla, el screen, que es carísimo, nos podemos ir a 100, 150, 200.000 euros de una caída, pero depende de lo que haga la moto. ¿Y cuando contratáis a un piloto así, sin que se tenga la letra pequeña o de esa letra que no se ve, le decís, oye, ¿tienes X caídas permitidas? Luego ya te lo vamos restando de sueldo. ¿O cómo se hace para evitar que el piloto, pues, bueno, nunca quiera caerse, pero...? Esto existe, pero no a este nivel. Pero en el TEP, en el Moto España, yo soy un manager de muchos pilotos, de una estructura, y nosotros ponemos en el contrato que tenemos un máximo de caídas, que a lo mejor son unos 20, 25.000 euros. Al momento que pasan esos 20, 25.000 euros, el tema del contrato cambia del piloto porque hay que pagar esas caídas, ¿no? Pero obviamente en MotoGP nunca dices esto porque aquí estamos en el máximo nivel y lo que queremos es que el piloto vaya rápido y no ponerle ninguna pega para que el piloto no le dé el gas, ¿no? Óscar, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más de esa cara B de las caídas del MotoGP. Un placer. ¿El qué? Que muchísimas gracias por acercarnos. Es que hay motos y apenas se oye. Que muchísimas gracias por acercarnos de esta cara B. Un placer. A vosotros.